En Uruguay, el parque, a través del polo, estamos dando alrededor de 200 servicios científicos tecnológicos a empresas y con distinto nivel de mérito innovativo. En estos últimos años estamos teniendo un crecimiento importante de la demanda y, bueno, sobre todo estamos trabajando con empresas que están haciendo landing a Uruguay y estamos dando algunos servicios de investigación y desarrollo y de soporte en esas etapas iniciales de aterrizaje. Uruguay es un país que tiene una economía estable, es un país dentro de lo que la región es muy seguro, tiene recursos humanos calificados, en particular en los sectores donde trabajamos nosotros tenemos la Universidad de la República, es un socio estratégico donde aporta capacidades importantes y la Facultad de Química con la cual articula el polo para el sector farmacéutico, que es una de las instituciones claves en la formación de esos recursos. Uruguay lo que en los últimos tiempos ha sufrido un desarrollo del Sistema Nacional de Innovación, surgieron instrumentos interesantes como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que está promoviendo el desarrollo de capacidades y generación de conocimiento endógeno. Estas políticas de innovación vinculadas a políticas de desarrollo productivo que está promoviendo el Ministerio de Industria, a través de consejos sectoriales, están generando un entorno, además de un entorno económico amigable, un entorno, digamos, de política científica e industrial que está generando muchas oportunidades.